Resumen de las principales noticias que trae en su portada el Diario Electrónico San Carlos Online este martes 29 de diciembre de 2020. Gobierno ratificó ingreso del polémico proyecto contra el crimen organizado a la Cámara Baja. A nivel nacional, la propuesta no fue bien recibida por parlamentarios de oposición e incluso llevó al Senado a emitir una declaración en la que aseveró que, comillas, carece por completo de verosimilitud, cierre comillas. A nivel local, definitivo, Trissel confirma fallo anterior y Yevrier no podrá ejercer cargos públicos. En las últimas horas, se conoció el fallo definitivo del Trissel, hasta donde había recurrido el exalcalde Yevrier apelando a la sentencia del Terbio Bio. El fallo es categórico, por lo que el exalcalde no podrá ser candidato ni ejercer cargos públicos. ¿Cuáles son las acciones preventivas ante el COVID que realiza el municipio? Aún no se logra obtener respuesta de qué acciones concretas y continuas está desarrollando el municipio como parte de la campaña de prevención del COVID-19. Municipio local recuerda prohibición de venta y uso de fuegos artificiales. La Municipalidad de San Carlos, en concordancia con la Ley 19.680, recuerda a la comunidad sancarlina la prohibición para la venta y realización de espectáculos pirotécnicos por parte de particulares. A nivel regional, decretan prohibición de motos y lanchas en Laguna Avendaño, en Quillón. Solo lanchas de turismo podrán circular. En reunión del Consejo Municipal de Quillón, realizada la mañana de este lunes, los sediles aprobaron la ordenanza municipal de la Laguna Avendaño, que entre sus puntos prohíbe la circulación de lanchas y motos de agua particulares en las aguas de dicha laguna. Vecinos de San Nicolás están desesperados por pésima calidad de agua potable. Durante el fin de semana, las redes sociales de vecinos y vecinas de San Nicolás explotaron con decenas de publicaciones, dando cuenta de la pésima calidad del agua potable que salía por las llaves de las redes domiciliarias en los hogares de San Nicolás. Abuelita del hogar de ancianos de Quirigüe falleció por COVID-19. Visiblemente afectada por lo ocurrido, la directora del hogar de ancianos, padre Alberto Hurtado de Quirigüe, confirmó que el pasado 25 de diciembre falleció en el hospital de Coelemu, una de las abuelitas residentes del hogar que estaba contagiada de COVID-19. Finaliza el resumen de las principales noticias consignadas en el Diario Electrónico San Carlos Online para este martes 29 de diciembre de 2020.